Muchas gracias Benito. Con los demás compañeros totales, familiares y amigos presentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Nuestro lema de este año es uno bastante desafiante para todos, sé la inspiración. ¿Pero qué es la inspiración? Según la RAE, la inspiración es la capacidad de sugerir o producir ideas o emociones que impulsan y favorecen la creación, especialmente en obras de arte. Otra definición sería la de influir sobre una persona o una cosa, especialmente sobre la creación de una artista. Influir, sugerir, conseguir que los demás logren cosas que no pensaban que podían hacerlo. Y esa es la cualidad principal de un líder. Dirigir un grupo de personas con los mismos objetivos e ideales y conseguir llegar a la meta. También quiero mencionar parte del discurso del presidente de Rotary Internacional, Barry Rassi. Y dice así. Cada uno de nosotros encuentra su propia inspiración en Rotary. Algo que nos entusiasma y que nos empuja a seguir adelante. También quiero mencionar parte... Para muchos de nosotros esa inspiración ha sido un trabajo que ha unido a Rotary por más de 30 años. Nuestra labor para erradicar la polio. Vivimos un momento increíblemente emocionante en la erradicación de la polio. Un punto en el que cada caso nodo de polio podría ser bien en último. Hace 30 años el polio virus se ha paralizado anualmente alrededor de 350.000 personas. Casi todos niños. Hace 4 años la polio paralizó a 359 niños. Hace 3 años solo fueron 74. Hace 2 años 37 y el año pasado 21. Y hasta ahora en el año 2018 la polio no ha paralizado a ningún niño. Es el número que ha servido como medida para que nuestro progreso año a año por tanto tiempo se mantenga en serio. Esperamos que este número no cambie. Pero aunque el último caso se presentara este año. O en el próximo. O si ya se hubiera presentado. Ese último caso no significará que el trabajo haya terminado. Es tremendamente importante que todos los Rotarios entendamos eso. La polio no se terminará hasta que la comisión certificadora diga que se ha terminado. Cuando no haya rastros de polio virus en ningún río y ninguna provoca y cuando ningún niño quede más paralizado. Durante al menos 3 años. Hasta entonces debemos seguir haciendo todo lo que estamos haciendo ahora. Debemos seguir inmunizando a 450 millones de niños cada año. Debemos mantener una estrecha vigilancia. Investigar las comunidades para saber si hay niños con parálisis. Analizar los suministros de agua para tratar el virus y mantener todos los laboratorios personales. Y la infraestructura que apoyamos a la actualidad. Si dejamos de hacer algo de esto. Si permitimos que bajen los niveles de inmunización. Si perdemos de vista los lugares a los que pudiera esconderse el virus. Nos arriesgamos a perderlo todo. Y es por eso que debemos recaudar todo el dinero que nos hemos comprometido. Para que nos permita alcanzar nuestra meta. Cuando el apoyo desaparezca. Será el fin de una enfermedad. Y será el comienzo de un nuevo capítulo para el retorno. Y todo eso depende de todos nosotros. De nuestro trabajo. De nuestro aporte. De nuestro apoyo. Tampoco debemos dejar de lado nuestra comunidad. Proponiendo proyectos. Trayendo ideas. Colaborando. Y siendo la inspiración. Muchas gracias a todos.